Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Axel Kaiser, un reconocido y destacado economista chileno, fue invitado a la cumbre empresarial en Argentina, donde concedió una entrevista al Canal News. En esta conversación, se discutieron temas fundamentales como la libertad, los objetivos de los libertarios y los estigmas que los etiquetan como extrema derecha. El presentador, conocido por su activismo comunista, utilizó la plataforma para cuestionar y criticar a Kaiser, al tiempo que defendía al presidente chileno Gabriel Boric. La entrevista se convirtió en un escenario donde Kaiser despegó una defensa enérgica de sus principios y una crítica contundente al actual gobierno de Chile, además de expresar su apoyo al gobierno de Javier Miley en Argentina. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Es decirle a los argentinos, miren, ustedes fueron lo mejor del planeta, pueden volver a ser lo mejor del planeta y es cosa de que tengan fe en ustedes mismos, que despierten el león que llevan dentro, porque eso es finalmente, y apoyen a este gobierno que está intentando sacar al león de la jaula en la que está. ¡No! 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 ...usados muchas veces de ser partidos promotores del odio por cómo califican a los inmigrantes, por cierta agresividad en algunas de sus posiciones. Bueno, lo que ocurre es que tú tienes una prensa que está completamente infectada de corrección política, que básicamente es una ideología totalitaria, que para no hacerse cargo de los argumentos de fondo, de quienes esbozan críticas y tienen preocupaciones, los descalifican. La economía chilena es una catástrofe completa y ha empeorado con Gabriel Boric. Yo diría que su gobierno ha sido un desastre y además quiero decir que Gabriel Boric está alineado con la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro y que tiene al Partido Comunista que recibe órdenes de la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro y que dicta en parte la agenda de seguridad dentro de Chile. Contanos un poquito qué es lo que vos le dijiste a la audiencia reunida en este lugar. Bueno, yo estaba en un panel sobre batalla de las ideas, batalla cultural que es algo que como sabemos ha sido muy importante para el gobierno de Javier Milei y para él personalmente antes. Y yo ahí intenté explicar por qué a los liberales nos cuesta tanto ganar frente a los socialistas y la respuesta de manera muy sucinta es que el socialismo incuba una utopía, una promesa de un mundo mejor, prácticamente perfecto en el que van a desaparecer problemas como la escasez y las tensiones sociales. Es decir, hay una promesa de un amor, de hermandad fraternal que se va a dar en este contexto socialista, que los liberales no hemos sabido contrarrestar porque nos enfocamos demasiado en el discurso técnico sobre la economía y cuestiones de ese estilo y que por lo tanto tenemos que enfrentar con una nueva narrativa y con una promesa no solo de un mundo mejor sino que sea realista, sino también con una oferta que permita a las personas contestar bueno, cuando tengo libertad, ¿qué hago? ¿qué es lo que es una vida que vale la pena ser vivida? ¿cuál es el sentido que puedo encontrar en mi existencia libre? Es decir, la idea de la vida buena, que es una discusión bien clásica que viene desde los griegos, desde Aristóteles y toda esa gente en adelante. Y a mí me parece que un concepto potente en ese sentido es el deflorecimiento humano. Bueno, en realidad los liberales no creemos a primera vista en un tema de crecimiento económico. Sí, por supuesto, nos parece importante, pero el crecimiento económico es un medio, no es un fin en sí mismo. Es un medio ¿para qué? Para que la gente pueda desarrollarse y pueda florecer de manera integral. Es importante la familia, el rol de los afectos, de la solidaridad voluntaria y espontánea, que las personas entiendan que no van a estar solas en una sociedad de personas libres, que vamos a estar los unos a los otros para apoyarnos y para ayudarnos, porque eso está en nuestro espíritu como seres humanos. Y cuando creemos en la responsabilidad individual, no solo es la responsabilidad sobre nosotros, sino que también la responsabilidad sobre nuestros conciudadanos y nuestros prójimos. Le toca bien difícil al presidente argentino esa construcción con un país que ya en su 50% es pobre, ¿no? Bueno, él heredó un país completamente destrozado, con un siglo de decadencia, como lo llamó el Economist, producto de ideologías estatistas, como el peronismo, más bien inspiradas en el fascismo. Y él lo que está haciendo ahora es una revolución genuina en el sentido de volver a los orígenes del éxito argentino, que llevó a ser el país con el ingreso per cápita más alto del mundo en 1896-1995, y que tiene que ver con las ideas de Alberti y la constitución liberal que él inspiró. Y, bueno, los datos están ahí. No es que Argentina no tenga un pasado glorioso al que se pueda remontar. Es el único país de América Latina que puede decir que fue el país más rico del mundo. El único. Y el único que puede decir que fue uno de los países más ricos del mundo. Y que estuvo en la Liga de los Grandes. Y, por lo tanto, es el único que tiene un antecedente histórico sobre el cual puede trabajar para volver a restaurar esa prosperidad y esa gloria. Lo que pasa es que llevas un siglo en Argentina en que te destruyeron la fe en ti mismo. A los argentinos los convencieron de que no podían ser más si no era con el Estado trabajando para ello. Y eso corrompió moralmente a este gran país. Y lo que está haciendo mi ley, el gobierno, y los que apoyamos a este gobierno y la causa libertaria, no solo en Argentina, sino en otras partes, es decirle a los argentinos, no, miren, ustedes fueron lo mejor del planeta, pueden volver a ser lo mejor del planeta, y es cosa de que tengan fe en ustedes mismos, que despierten el león que llevan dentro, porque eso es finalmente, y apoyen a este gobierno que está intentando sacar al león de la jaula en la que está. O sea, no hay nada más deprimente que ver un león en un zoológico. Y en Argentina convirtieron más que en ovejas a las personas en leones de zoológico, que les tiran la carne y tienen que estar contentos tras los barrotes porque reciben una miseria, y ya son incapaces de salir a cazar. No, saquemos las trabas que pone el Estado. Y el espíritu del león, cuando lo suelten la sabana, va a volver a renacer. Y eso es lo que estamos trabajando. ¿Qué plantea entonces es que los liberales o libertarios también tienen entonces que proponer una utopía? ¿Proponer un mundo que quizás sea inalcanzable, pero que igual puede servir para llevar a la gente a acercarse a eso, por lo menos? Yo diría que, aunque parezca una contradicción, tenemos que ofrecer una utopía realista. Porque el problema de las utopías es que son lugares perfectos, y los lugares perfectos por definición son estáticos. Tú no necesitas cambiar nada en un lugar perfecto. Entonces llegamos a un punto en que la actividad humana, en un lugar perfecto, por mucho que pueda parecer algo que satisface el anhelo espiritual de estar en el paraíso, bueno, la actividad humana deja de tener sentido en un lugar perfecto. Entonces los liberales, como sabemos que eso no solo es inalcanzable, sino que también es incompatible con la naturaleza de los seres humanos, o sea, si nos pusieran en el paraíso nos desesperaríamos, esas son las verdad, las cosas. Lo que queremos ofrecer es un sueño, una aspiración, una especie de utopía realista. En la que el florecimiento humano es el eje central sobre el que gira el discurso y la política gubernamental. Eso por supuesto requiere libertad, pero también que abracemos un mensaje que le permita a la gente encontrar ganas de vivir. Si lo que está pasando cada vez más en nuestro mundo es que se nos están acabando las ganas de vivir, y lo estás viendo además en una explosión, en lo que Angusito, un premio Nobel de Economía, llama las muertes de desesperación. Y las ganas de vivir tienen que ver con muchas cosas que son propias de la naturaleza humana, entre ellas las comunidades afectivas, las familias, las amistades, etc. Y ese aspecto los liberales lamentablemente lo hemos abandonado por mucho tiempo. Yo creo que si lo retomamos vamos a poder contrarrestar de manera efectiva la utopía también bastante esprestigiada del socialismo, pero que sigue teniendo poder retórico. En la medida en que, como digo, abracemos este proyecto del florecimiento humano en todas sus dimensiones, no solo la económica, podemos tener éxito y vamos a tener éxito. Pero prometer algo que sabemos de entrada que es falso y es una ilusión y nada más, puede ser muy peligroso y me parece a mí también un fraude. Y ese es el fraude en el que cae el socialismo, en el que no queremos caer nosotros. ¿Cómo se hace desde el liberalismo para generarle una ilusión a una persona que hoy es pobre y ya está prácticamente fuera del sistema, no? Sí, la verdad es que el pobre que está fuera del sistema, que no es el único que necesita ilusiones, ojo, todas las necesitamos. A veces las personas que tienen más son las que tienen menos ilusiones y las que viven más desesperadas, pero bueno, precisamente porque está en una situación de precariedad, es el que tiene más ganas de soñar con un futuro mejor. Y hay un camino para ese futuro mejor. Lo hemos demostrado, esto ya no es el mundo de la utopía, esto es el mundo de la realidad. Y lo demostró este mismo país en el pasado. Y lo demostró Chile cuando hizo sus reformas libertarias y la pobreza cayó un 60% a un 7% y así sucesivamente. Entonces, con mayor razón los pobres tienen derecho, y yo diría incluso el deber de soñar, porque van a salir de donde están con las ideas de la libertad. Por lo que pasó en Europa, donde ganaron muchos partidos que proponen ideas compatibles con mucho de lo que usted propone, de mayor libertad y demás, pero que son acusados muchas veces de ser partidos promotores del odio, por cómo califican a los inmigrantes, por cierta agresividad en algunas de sus posiciones. Le pregunto dos cuestiones. Primero, ¿qué piensa de esas acusaciones respecto de que muchas veces quienes proponen estas ideas son acusados de ser promotores del odio? Y de si tiene en algún lugar el odio o el rechazo en justamente estas batallas culturales de las que usted hablaba antes. Bueno, lo que ocurre es que tú tienes una prensa que está completamente infectada de corrección política, que básicamente es una ideología totalitaria, que para no hacerse cargo de los argumentos de fondo de quienes esbozan críticas y tienen preocupaciones, los descalifican con discurso de odio, nazi, fascista, xenófobo, cualquiera de esas cosas. Pero si uno analiza los resultados de la elección en Europa, tú puedes advertir que es precisamente esa actitud de desprecio, de cancelación, esa actitud fascista de los que han básicamente contestado ante cualquier inquietud que había, por ejemplo, por el tema migratorio, lo que ha llevado al auge de estos partidos de derecha. Es decir, es porque los partidos tradicionales instalados y los medios de prensa también tradicionales no le dieron espacio a las preocupaciones del ciudadano común y corriente. Y ahora tú tienes a los partidos de derecha explotando en Europa porque efectivamente hay problemas reales que las élites que no viven y no conviven con esos problemas y que causaron estos problemas con su corrección política y su afán de parecer moralmente superiores, ¿no es cierto? Bueno, ellos están enfrentando esto y en lugar de darse cuenta del desastre, salvo algunas excepciones, están redoblando la apuesta, con lo cual los grupos de derecha van a subir más todavía. Porque nadie puede negar, por ejemplo, que la inmigración musulmana en Europa es un problema grave y que no hay integración. No existe la integración del mundo islámico con el mundo europeo más que marginalmente. Es más, yo lo recuerdo que fue Angela Merkel, antes de ser canciller, la que declaró, y lo pueden ver en internet, que el multiculturalismo en Europa había fracasado. Y es un fracaso colosal que está poniendo en riesgo no solo la identidad de las naciones, sino que la convivencia pacífica de las naciones. Porque ya es imposible cuando tú eres, por ejemplo, mujer, y yo soy alemán también y viví muchos años allá, caminar tranquila en las calles de alguna ciudad en la cual han llegado los inmigrantes porque la cantidad de ataques sexuales, de violaciones, incluso violaciones grupales, se ha disparado a tal nivel que ya todo el mundo anda con miedo. Eso para nosotros los latinoamericanos, no eso específicamente, pero andar con miedo en las calles es algo normal. Pero para ellos no era normal. Entonces, ¿qué esperan? Y además la mayoría viene a vivir del Estado benefactor, que es un problema que la clase política ha creado también en Europa. Entonces, obviamente que tienes tú una reacción desde el punto de vista de estas derechas, con las cuales yo hay cosas que no comparto, pero es entendible que la gente diga ya no queremos más de lo mismo. Si le están destrozando su calidad de vida, le están destrozando sus países, le están destrozando todo. Interesantemente, en Alemania, es la gente más joven la que le está dando el apoyo a la FD, que es el partido que ellos llaman de ultraderecha, la prensa instalada, que en realidad muchas de las posiciones que tú podrías haber observado en la democracia cristiana alemana en los 70 y 80, hoy día serían calificadas como ultraderecha. Y es el partido de Angela Merkel. Lo que pasa es que Angela Merkel se fue completamente a la izquierda. Entonces, todo lo que quedó fuera de eso, descalificado o descalificado como ultraderecha, que es una astucia retórica bastante barata y que ya no está dando resultados. A la gente ya no le importa. La prensa ha perdido toda credibilidad. La prensa mainstream en Alemania, en Europa, está perdiendo toda credibilidad. Porque todo pasa a ser de ultraderecha. No quieres más inmigrantes musulmanes y gente así, ultraderecha. No quieres la agenda transgénero impuesta de tus hijos, ultraderecha. No quieres, en fin, regalarle derechos sociales a todas las personas que lleguen de otro país. Entonces, todo ultraderecha. Entonces, al final termina perdiendo credibilidad la etiqueta. ¿Me explico? Es como todo es fascismo. Entonces, cualquier persona es fascista. Bolsonaro es fascista. Trump es fascista. Milei le dicen fascista. Todos son fascistas. Entonces, al final tú dices, bueno, ¿qué credibilidad tiene esa etiqueta? Ya todo lo desprestigia, lo edulcoras a un punto o lo... Básicamente haces perder su sentido. Al concepto. Y cuando todo esto... Nada es nada. Entonces da exactamente lo mismo. Y eso es lo que está pasando en Europa y yo creo que estamos viendo recién el principio. Quiero una reflexión suya de lo que está viendo el gobierno de Gabriel Boric en Chile. Y del hecho de que, obviamente, parecía que asumía un socialista. Pero vemos, por ejemplo, que Chile termina el año pasado con el mayor número de inversiones de 2015. Y que no parece haber cambiado tantas cosas como proponía. No, no. La economía chilena es una catástrofe completa y ha empeorado con Gabriel Boric. Lo que pasa es que hay que ver... Algunas inversiones tienen que ver con cuestiones de ciclo minero que estaban programadas de muchos años antes y cosas de ese estilo. Pero la verdad es que la economía chilena ha crecido un 0.6% promedio per cápita en los últimos 10 años, desde que Bachelet, con su reforma socialista, llegara al gobierno. Y con Gabriel Boric, es la que menos ha crecido en toda América Latina, a excepción de Haití y de Argentina. Entonces, yo diría que su gobierno ha sido un desastre. Y además quiero decir que Gabriel Boric está alineado con la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro. Y que tiene al Partido Comunista que recibe órdenes de la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro. Y que dicta, en parte, la agenda de seguridad dentro de Chile. Mire, Gabriel Boric, la verdad es que en cualquier país decente estaría siendo acusado constitucionalmente por poner en riesgo la seguridad de la nación y lo habrían destituido. Esa es la verdad. Por estar gobernando con un partido que recibe órdenes del crimen organizado, que es el Partido Comunista de Chile. Entonces, ha sido una catástrofe completa el gobierno de Gabriel Boric. Él es un inepto en sí mismo, ¿no? Que no tiene ninguna condición para ser presidente. Algo que él admitió antes de ser presidente, ¿no? Dijo, dejaría la cagada, lo estoy citando textual. Lo dijo él. Y ha dejado un desastre porque, además, la verdad es que no es ni él el que está gobernando. Es el Partido Comunista el que está poniendo la música y que hay algunas tensiones dentro del mismo gobierno con gente como Carolina Toá y otros que son un poco más moderados, pero que han sido los tontos útiles de la agenda radical en última instancia. Y no nos olvidemos, para terminar la respuesta, que fue este gobierno de Gabriel Boric el que propuso una constitución, la que rechazamos con 62% hace un par de años, que abría las puertas a una dictadura socialista, chavista, en Chile. Ese es Gabriel Boric, esa es la izquierda que está gobernando hoy día. Nosotros en Chile la rechazamos y esa constitución venía apoyada por toda la izquierda latinoamericana, incluyendo el régimen de Nicolás Maduro. Así que, a mí que me vengan a sacar credenciales democráticas o de gobierno, esta gente que intentó hacerle, además, un golpe de Estado a Sebastián Piñera cuando era elegido, un golpe de Estado violento lo intentaron hacer. Y de destituirlo, un presidente democráticamente electo, y lo dijo el mismo Sebastián Piñera después, esta gente, en cualquier país decente, cosa que lamentablemente los países latinoamericanos tenemos un déficit serio, no podría estar gobernando y muchos de ellos estarían presos. Durante la entrevista, el presentador de News intentó deslegitimar a los libertarios al calificarlos de extrema derecha y acusarlos de promover un discurso de odio. Kaiser respondió que los medios de comunicación, vendidos a una pauta izquierdista, suelen etiquetar a cualquier ideología no alineada con ellos como extrema derecha o fascismo. Esta estrategia, según Kaiser, ha llevado a un gran apoyo hacia el liberalismo entre los jóvenes de Europa y América Latina, quienes buscan alternativas a las políticas tradicionales. El presentador defendió al presidente Boric, argumentando que, aunque se presentó como socialista, la inversión en Chile se mantiene estable como en gobiernos anteriores. Kaiser refutó estas afirmaciones, señalando que Boric es el presidente con el menor crecimiento económico en toda América Latina. Además, Kaiser criticó duramente al gobierno chileno, describiéndolo como una administración que toma órdenes del narco gobierno de Nicolás Maduro y afirmando que, en cualquier país decente, Boric ya estaría destituido y encarcelado por poner en riesgo la nación de Chile. Kaiser también destacó que la etiqueta de extrema derecha y otros términos despectivos son tácticas usadas por los medios para descreditar cualquier oposición a la izquierda. Esta manipulación mediática, según Kaiser, es una de las razones del creciente apoyo al liberalismo en diversas regiones, ya que las personas buscan información y análisis más objetivos y realistas. A lo largo de la entrevista, Kaiser expresó su apoyo a Javier Milley, describiéndolo como un verdadero liberal y patriota que ama a su país, Argentina. Kaiser, simpatizante y amigo cercano de Milley, llamó a los argentinos a creer en el nuevo gobierno de Milley, afirmando que sus políticas son las que realmente pueden traer libertad y prosperidad al país. En conclusión, la entrevista con Axel Kaiser en la cumbre empresarial de Argentina expuso las tensiones entre las ideologías libertarias y comunistas, así como las críticas hacia el gobierno de Gabriel Boric. Kaiser no solo defendió sus principios libertarios, sino que también ofreció una crítica mordaz al actual gobierno chileno, destacando sus fallas y su dependencia de influencias externas. Al final, Kaiser dejó en claro que el liberalismo sigue ganando terreno entre los jóvenes y que la manipulación mediática no podrá frenar esta tendencia. Además, al expresar su apoyo a Javier Milley y su gobierno en Argentina, Kaiser reafirmó su compromiso con la causa liberal en América Latina. La entrevista concluyó con Kaiser dejando en ridículo y humillado al presentador, demostrando la solidez de sus argumentos y la debilidad de las defensas ofrecidas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.